¡Vamos! 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 La Cruz, las autoridades. Otro centro contra el Estado. ¡Vamos! 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 Al descuento vendiendo carísima su derrota. Viene el remate al alto. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Viene el área Díaz! ¡Golazo! ¡Golazo! En el costado del pie. ¡Golazo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Yeah! ¡Encabó! ¡Vamos! León González va a tirar un centro, se agarra, pasa, le queda Emanuele, suelto, suelto. León González va a tirar un centro, viene el centro, viene el centro, viene el centro.